Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, sábado 27 de noviembre de 2021, con una temperatura de 27 grados centígrados. Con bastante viento, pero ha hecho mucho calor y se aproxima la lluvia en las horas de la noche y la madrugada de hoy, sábado 27 de noviembre de 2021. Va al Festival Mundial de Salsa Viento en Popa, en el Acuaparque La Bandera y también hoy en la noche se darán presentaciones en el Museo de Arte Moderno La Tertulia, en torno al Festival Mundial de Salsa. Estamos esperando que nos llegue el Ministerio de Salud cuántas personas se contagiaron por la pandemia y cuántas personas fallecieron el día de hoy, el día número 435 de ese aislamiento selectivo. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Vistas aéreas con el dron desde la parte de la estrella acá en Siloé, Cali, Colombia. Y con muchas fotografías en este atardecer de hoy, sábado 27 de noviembre de 2028. Recuerden que el día de ayer se presentaron 53 fallecimientos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para eliminar la velocidad a este muestro global. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas, nos estaríamos viendo con más vídeos en el resto del día. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé Cili TV en YouTube, Siloé Cili en Facebook. Cuídense mucho, el monumento en contra de la opresión. Que queda en Tierra Blanca. Chao, chao y nos vemos más adelante. ¡Gracias!